Desde la Asesoría de Tránsito Logo y Merlano, ubicadas frente a la Inspección de Tránsito y Transporte en Barranca Bermeja, denuncian dificultades en la plataforma consocio STOR, herramienta utilizada para realizar trámites de tránsito a nivel nacional. Y nosotros, todos los STORES, nos estamos viendo afectados y provocados por la incompetencia del sistema que maneja tránsito. El tránsito en el 2018 contrató un sistema que se llama CIOT, el cual desde un comienzo se hizo mal porque no hizo el empalme con el sistema anterior y solamente con el RUN, el cual quedó mucha información en el limbo. Debido a eso, de ahí para acá siempre hemos tenido problemas y todas las semanas hay problemas con el sistema porque ellos lo manejan creo que desde Medellín, que es un consorcio que maneja muchos tránsitos a nivel nacional, creo que se colapsa y aparte de eso la información siempre está inconsistente. El afectado expresó que estas fallas han ocasionado serios inconvenientes al momento de realizar los procedimientos requeridos, asegurando que afecta no solo la eficiencia en los trámites sino también la atención que se brinda a los usuarios. No hay soportes muchas veces y lo otro es que el sistema todas las semanas, cada rato se cae, se le dificulta a los mismos funcionarios liquidar los trámites y eso atrasa el proceso para hacer un traspaso de un vehículo. Hay varios trámites que ellos muchas veces no los tienen ni siquiera actualizados y a veces les toca ceder a celos por aparte realmente en el RUN como se trabaja los otros tránsitos. Eso es lo que también hace que se genere muchas inconsistencias y perjudiquen a los gestores porque la gente viene a hacer un trámite y se colocan en un house porque no se les tiene el trámite rápido. Ante esta situación, desde esta asesoría de tránsito realizaron un llamado a las autoridades competentes para que atiendan esta problemática. De esta manera, desde las asesorías de tránsito esperan que la situación sea atendida con prontitud para evitar mayores afectaciones en el servicio prestado a los usuarios.